Autoridades y dirigentes empresariales inauguraron en Guatemala la Expo Motriz 2017, el mayor evento de la industria automotriz en Centroamérica, que proyecta negocios por más de 14 millones de dólares. En la exhibición de productos y servicios del sector automotriz, que se realizará durante tres días en salones del Parque de la Industria, participan alrededor de 100 expositores, que representan a más de 500 marcas. Se espera que asistan unos 20.000 visitantes, incluidos representantes de la micro, pequeña y mediana empresa, en busca de la contratación de insumos y servicios de los proveedores nacionales y extranjeros presentes en la feria. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.